Música 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 ¿Queréis que abra las cajas chicos? Yo las abro, madre Abre las cajas Abre las cajas, estamos en llamada, aquí dice ¿Cómo? Vamos a abrir las cajas No me haces nada, no rayéis Vale, la cuenta chica No me haces nada, no rayéis, vale, la cuenta chica Cadizas Cadizas Me parto, me parto Que, que Cadizas En la cuenta chica No 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 Gracias por ver el video.